¿Qué quieres que le haga si cuando me clavas la mirada se vuelve loco mi pensamiento? Nunca lo digo pero lo siento en cada momentito que tú me quieras Si estás conmigo lluvia de estrellas que se dispara y lo barrito que me hace falta ¿Cómo? Y lo barrito que me hace falta ¿Qué quieres que le haga? ¿Qué quieres que le haga? ¿Qué quieres que le haga? ¿Qué quieres que le haga si cuando me clavas la mirada se vuelve loco mi pensamiento? Nunca lo digo pero lo siento en cada momentito que tú me tienes y estás conmigo lluvia de estrellas que se dispara y lo barrito que me hace falta Lo barrito que me hace falta Me pierde tu manera de sonreír En tu sonrisa cabrera el mundo Niña traviesa quisiera repetir Los besos que nos faltan uno por uno Y es esa duda negra del corazón que a veces se vuelve loco mi pensamiento Si tú la coloreas será mejor ¿Qué quieres que le haga si cuando me clavas la mirada se vuelve loco mi pensamiento? Nunca lo digo pero lo siento en cada momentito que tú me tienes y estás conmigo lluvia de estrellas que se dispara y lo barrito que me hace falta ¿Qué quieres que le haga si cuando me clavas la mirada se vuelve loco mi pensamiento? Nunca lo digo pero lo siento en cada momentito que tú me tienes y estás conmigo lluvia de estrellas que se dispara y lo barrito que me hace falta Y es buscarte sin saber Y es decirte buenos días con el beso que inventé Cuando te pienso en cada momentito que tú me tienes y estás conmigo lluvia de estrellas que se dispara y lo barrito que me hace falta Y lo barrito que me hace falta Y lo barrito que me hace falta